Mira, sí, definitivamente Huaco ha sido uno de los capítulos más importantes de la música de este país. Una referencia para todo músico venezolano, una referencia fuera del país también. Muchos músicos a nivel mundial son seguidores de Huaco. Y Huaco seguirá cosechando sus éxitos y, como todo en la vida, tendrá sus momentos excelentes, sus momentos top y sus momentos no tan estelares. Pero todo forma parte del mismo proceso de cambio, del proceso de búsqueda. Huaco va a durar por muchos años más. Una banda tan importante, con una trayectoria tan larga, uno se va a disolver de la noche a la mañana o va a desaparecer de la noche a la mañana. Y yo creo que todavía le faltan muchas cosas importantes por hacer a Huaco en la música venezolana.